Hola Pico, en otra campaña nos ven. Este puede mostrar el saludo de Petro a Pico el día que se vieron en Palacio y que encendió las alarmas. El pasado jueves, el presidente Gustavo Petro citó a los alcaldes a la casa de Nerido. Había expectativa de cómo sería el saludo entre Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Algunos de los mandatarios locales que estaban presentes en el encuentro llamaron a Semana y contaron que lo que ocurrió los dejó desconcertados, sorprendidos y hasta aterrados. Varios estaban cerca de Pico y Petro y no solo escucharon lo que dijo el presidente. Según aseguraron, con cara de sorpresa Pico le respondió de inmediato con una pregunta. ¿Cuál otra campaña? Petro no dijo nada más. Algunos en medio de la situación tan confusa solo se rieron. Después no se dijo nada más al respecto. Hasta hoy ese revelador episodio había estado en secreto. Desde ese día muchos alcaldes piensan que no hay duda de que Petro se quiere quedar en el poder. ¿O de qué le está hablando el primer mandatario a Pico?